Para ir terminando con la teoría vamos a hacer un poco de práctica. Yo hablé en el video anterior de la fórmula de De Moabre para calcular raíces de un complejo. Voy a hacer estos dos ejemplos que son relativamente sencillos y después en los ejercicios aparecen raíces de otros números complejos. Incluso más adelante en la práctica de polinomios hay un par de ejercicios con complejos. Así que atentos porque, perdón, con raíces de complejos donde es importante esto. Bueno, vamos a ver cómo hacer el primero. A mí me piden las raíces cúbicas de menos 8. La raíz cúbica de menos 8 yo sé que es menos 2. Esa es una, pero en realidad hay tres raíces cúbicas de menos 8. En este caso una es real, la que conocemos de chiquito, por así decirlo, desde el colegio. Menos 2 al cubo es menos 8. ¿Cuáles son las otras? Vamos a ver y vamos a ver la representación gráfica. Lo primero que me voy a plantear es lo siguiente. W es un complejo para mí que es menos 8 más 0 y. Y voy a representarlo acá, miren. Menos 8 en el eje X y 0 en el eje Y es un complejo, es un, lo voy a ver, siempre los complejos los voy a ver como vectores. Es lo más seguro. Es un vector que tiene módulo igual a 8, 8 al cuadrado más 0 al cuadrado es 64, lo hacen la cuenta. Y el argumento de W, que es lo que llamamos tita, es este ángulo. Un ángulo de 180 grados, pero expresado en radiales. Argumento de tita es pi. Si ustedes ponen 180 grados y usan las fórmulas que vamos a usar ahora y trabajan todos en grados, no está mal. Pero corren el riesgo que le digan que no, que no se deben usar grados. Eso es discutible. Se puede trabajar con grados, todos en grados o todos en radiales. Yo lo voy a hacer en radiales. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ahora, entonces, por la fórmula de Demoire, yo sé que, si omega distinto al vector nulo, va a tener raíces cúbicas, va a tener tres raíces cúbicas. O sea, acá va a valer 0, 1 y 2. Desde 0 a n, n vale 3, n menos 1. ¿Sí? Este n es el índice de la raíz. Entonces, eso es igual a la raíz cúbica, tendría que escribir la fórmula, ¿no? Vamos a ponerlo así, acá. Z sub k es la raíz n del módulo de W por el coseno de tita, que es este argumento, más 2k por pi. Si trabajan en grados, tendría que poner k por 360 grados, sobre n, más i por el seno de tita, más 2k por pi, sobre n. Eso es lo que tengo que hacer. Y k varía de 0 hasta n menos 1. Muy bien. Yo ya tengo el argumento, tengo el módulo, me queda raíz cúbica de 8. Por el coseno de pi, que es tita, más 2k por pi, sobre 3. Más i por el seno de pi, más 2k por pi, sobre 3. Ahora voy a empezar a hacer las cuentas. Digo, con k igual a 0, ¿qué me queda? Z sub 0, la primera raíz es raíz cúbica de 8, 2, por el coseno. 2 por 0 por pi desaparece y me queda pi sobre 3. Coseno de pi sobre 3. Más i por seno de pi sobre 3. Porque de vuelta, k vale 0. Pi sobre 3. Ya tengo una raíz acá, que lo voy a ver como el módulo de un complejo de z0 y el argumento, perdón, acá es seno, falta, seno, seno de pi sobre 3. Y este será el argumento, lo voy a graficar allá. Cuando k vale 1, tendré otra raíz, z1, y me queda la raíz cúbica de 8 por el coseno de pi más 2 por 1 por pi sobre 3, más i por el seno de pi más 2 por pi, 2 por 1 por pi es 2pi sobre 3. Y me queda bastante sencillita esto. 2 por el coseno, 2pi más pi son 3pi sobre 3, pi simplemente. Más i por el seno de pi. Y con k igual a 2, ¿qué voy a tener? Z2 es igual a 2 por el coseno de pi, más 2 por 2 por pi, sobre 3, más i seno de esto mismo. 2 por 2, 4, más 1, 5pi sobre 3, 5 tercios de pi. No puedo dejar ahí. Si quiero hacer las cuentas, puedo hacer las cuentas. Coseno de pi sobre 3, pi sobre 3 es 60, coseno de 60 es 1 medio, me quedaría así, 2 por 1 medio más i, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, y esto es 1 más raíz de 3 por i. Pero no me piden esto. Yo con que lo deje así, con que lo deje de esta manera está bien, porque ahora voy a hacer la interpretación geométrica de esto. Miren. Z0 tiene módulo 2, o sea, su longitud va a ser 2, y el ángulo es 60 grados. Aproximadamente ahí. Va a estar sobre una circunferencia de radio 2. Ahí está. Z0. Este arco es, perdón, acá en 1, el arco es pi sobre 3. Z1, ¿cuál es? Fíjense que me queda acá. Coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, y 0 de pi es 0. O sea, pi es el ángulo de 180. O sea que va a tener módulo 2, módulo 2 y argumento pi. O sea que va a ser este. Este complejo. Esto es Z1. Que coincide con menos 2. Si yo hago esta cuenta, me da menos 2. La raíz que ya sabíamos de la secundaria. Y este otro, 5 tercios de pi. Pi sobre 3 es 60. 180 sobre 3 es 60. Por 5 es 300 grados. Me da acá. Siempre me queda repartido en todo un giro la cantidad de raíces que yo tengo. ¿Sí? Z2. Se dice que puedo armar un polígono regular uniendo los extremos. Es el polígono de las soluciones. Bastante lindo quedó. Bueno. ¿Qué pasa ahora con este otro? Voy a decir. Necesito las raíces cuartas de I. Mi W es I. O sea, 0 más I. Lo voy a representar. Lo voy a hacer acá, chiquito, en otro dibujo. Bien. Supongamos que esto es 1. Esto es I. 0 en X. Acá hay una circunferencia de radio 1. 0 en X. 1 en I. ¿Cuánto es el argumento? ¿Cuánto es el tita? 90 grados. 90 grados. Pero ojo, que siempre hablamos en radianos. Pi sobre 2. O sea que el módulo de W es 1. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 1. Y el tita es pi sobre 2. Los zetas sub K serán raíces cuartas de I igual a raíz cuarta del módulo de W. ¿Cuánto falta poner acá la parte del argumento? Sería coseno de tita, que es pi sobre 2, más 2K por pi, todo dividido, n, que es 4, más I por el seno de pi sobre 2, más 2K por pi, todo sobre 4. Y hacer variar esta K y esta K en 0, 1, 2. O sea que voy a tener zeta 0 igual, la raíz del módulo, el módulo era 1, así que me queda 1 por coseno. Cuando K vale 0 esto desaparece, me queda pi sobre 2, sobre 4, me queda pi sobre 8. ¿Sí? Muy bien. Más I por el seno de pi sobre 8. Z1 es con K igual a 1 y tengo, el módulo va a seguir siendo 1, por el coseno de pi sobre 2 más 2pi. Y son 2pi, son 4pi sobre 2 más 1, 7pi sobre 2, 7pi sobre 8. Más I por el seno de 7pi sobre 8. ¿Sí? Z2, ¿qué va a ser? Y cuando acá en la fórmula K valga 2, me queda 2 por 2, 4. 4pi son 8pi sobre 2 más 1, 9pi sobre 2. Nuevamente, el módulo es 1, tengo coseno de 9pi sobre 8, porque estaba dividido 4, 9pi sobre 2 dividido 4, más I seno de 9pi sobre 8. Y Z3, lo voy a sacar de gráfico, la tercera, miren cómo voy a hacer acá el gráfico. Tomo este argumento y lo divido en 4, ¿sí? Que es el índice este. O sea que me quedaría, la mitad es 45 acá, 22 grados. Ahí tendría Z0, radio 1, ¿sí? Y arco o argumento, pi sobre 8, la mitad de 45 grados. Y después, como son 4 raíces, Z1, Z2, etc. Fíjense, 7 octavos va a ser, pi serían 8 octavos. 7 octavos, no, acá hay algo raro, 7 octavos, ahí hay una raro. Porque tienen que quedarme 4 vectores formando un cuadrado, un poco girado, ¿sí? Ahí hay una cuenta que está mal hecha. Acá hay algo que está mal hecho. Cuando K vale 1 me queda 2pi. Cuando K vale 1, acá, 2pi por 2 son 4pi. Esto es 5 octavos, se me escapó acá un cálculo, discúlpenme. Esto es 5 octavos, ¿sí? Que es 1 octavo, 2 octavos, 3, 4, 5. O sea, está justo a 90 grados. Y acá, 9 octavos, ese está bien, que es Z2, es esto. Pi es 8 octavos, más 1 octavo, tengo 9 octavos. Y el otro será Z3, módulo 1. Y fíjense que como es un cuadrado, acá le sumo 90 grados a cada uno. O sea, pi sobre 2, coseno de 9 octavos de pi, más pi sobre 2, que son 4 octavos. 13 octavos de pi, más i por el seno de 13 octavos de pi. Este número salía de hacer K igual a 3 acá. 2 por 3, 6, 6pi, por 2 son 12pi sobre 2. 12 medios más 1, 13 medios, dividido por 4, 3 octavos. No son cuentas tan difíciles para hacer. No se hacen con la calculadora, se hacen con la cabeza. Con cuidado, para no equivocarse como me pasó a mí. Ahora cuando lo voy a representar, ahí salta el error, ¿sí? Bueno, muy bien, ya en el próximo video empezamos con los ejercicios de la guía.